Cada día ha sido un aplauso, cada día ha sido un momento especial y por eso hoy nos decían que tenían ese sentimiento encontrado de pena y de alegría. De pena porque muchos sanitarios nos han dicho que este ha sido el mejor proyecto al que se han enfrentado en toda su vida. Pero también es un motivo de alegría porque apagar temporalmente IFEMA significa que ya no hay contagios apenas. En estos días hablábamos con los gerentes de los hospitales y les decíamos si era necesario cerrarlo porque realmente nos daba pena y nos decían que efectivamente no hay otra opción porque ya apenas hay estos contagios. Aunque es cierto que es el momento de no relajarnos, que es el momento de ir preparándonos por si hubiera algún repunte y sobre todo es el momento de pedirle a las personas que se cuiden, que también sigan todas las instrucciones de autoprotección porque es importante no volver atrás. No podemos perdonarnos un repunte por no haber hecho las cosas con lógica. Nuestros sanitarios no tienen que volver a pasar por esto siempre que sea evitable. Y mientras tanto la sanidad madrileña se seguirá reforzando y se seguirá modernizando y seguirá buscando alternativas. A IFEMA porque, como bien indicaba su presidente, este es un lugar que genera empleo, 5.000 millones de euros el año pasado, es un motor económico de la Comunidad de Madrid e IFEMA tiene que seguir su vida, tiene que seguir siendo esta feria de muestras, tiene que seguir siendo pasarelas de moda, mientras la sanidad de Madrid tiene sus propios recursos y sus alternativas. Nos estamos preparando y estamos reforzando nuestro sistema para el futuro.